y hola que tal chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más de este su canal jgamer team estamos aquí grabando desde plantas versus zombies 2 estamos grabando el torneo ya de mañana probamos unos masos que están super buenos chicos espero les guste el vídeo no olviden compartirlo darle su buen like y suscribirse para la gente nueva que está aquí llegando al canal no olviden activar la campanita para que youtube identifique cada vez que suba un nuevo vídeo ah y ah y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!